Carlos. Los pibes y las pibas, algunos, muchos estudian, muchos tratan de ver en el futuro, a ver qué van a hacer. Y otros hacen esto. Papá, mamá, nene de 4 años, acá a la vuelta, eso se va a Perón. Esta es Argentina, 8 de la noche. Acá hay una casa conocida de juego muy importante en San Martín. Mirá, contalo si querés, Antonio. Vas a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Y hay una chica, y hay, me fijate que hay una chica. Sí, hay 6 en total. Hay otro que cruza. Bueno, ¿qué van a hacer? Los van a seguir inmediatamente en la siguiente cámara que vas a ver ahora. Mientras el vecino este entra al auto, mirá, el padre de familia, abre el espejito, se va a meter en el auto, la mujer va a abrir la puerta del acompañante y no le van a dar tiempo. Él llega a dar marcha al auto, pero ¿sabés qué pasa? Que en ese momento, primero el guapo no te puede ser porque tenés a tu hijo de 4 años atrás, ¿no? Evidentemente no te puede ser el guapo. Pero fíjate que vos tenés 6 personas. Sin armas. Sí. Suponemos sin armas. Puede que sí, puede que no, pero claro, si te aborda entre 6. Pero por eso, ¿no? Pero digo, está todo pensado para que judicialmente siempre salgan bien parados. Supuestamente la denuncia, en lo que él llegó a ver, obviamente no les preguntó las edades, dice, para mí eran todos menores, o sea, lo que yo vi eran que eran pibitos. Menores sin armas, olvídate. Mirá, digo, el accionar, el accionar, inclusive con una joven, con una mujer, digo, me llama la atención. Los 6 se fueron en ese auto robado, lo que obviamente reclamaban los vecinos, que el que termina haciendo la denuncia es este hombre que sí vive acá, que estaba guardando su auto, que zafó. O sea, o era este o era ese. Sí, zafó que no le entraron a la calle. Zafó de casualidad. Le terminan llevando la camioneta, los dejan, obviamente, se quedan a un costado, este hombre los va a asistir después, va a llamar a la policía, y la camioneta no la encontraron todavía. Ahora yo digo, ¿qué es lo que está pasando en la calle? Hace un rato mostramos en Long Jam. ¿Cómo que es lo que está pasando en la calle? No, es del descontrol que hay. Está pasando que el Estado se retiró del tema seguridad. Está pasando que a Kicillof le encanta la provincia de Buenos Aires con delincuentes en la calle. Está pasando que en la ciudad de Buenos Aires muchos de esos vienen acá. Y también está pasando que el Estado se retiró de la seguridad. No hay mucha más explicación. Yo no sé cómo le fue a Kicillof en el resto de las áreas, porque no me corresponde, no lo sé. No me interioricé, haría mal en decir. Pero acá te puedo decir que la gestión en sí de Berni fue... Como tuvo sus buenas gestiones, esta gestión, la verdad, te digo, yo lo vi... Está la provincia de Buenos Aires, está entregada la delincuencia. Se la dejaron así. Lo vi perdido. Desde que el día que me declaró acá que solamente se encargaba del narcotráfico... Que ni tampoco. Ni tampoco. Andá a los principales asentamientos y barrios de Gran Buenos Aires y tenés las mini Rosario ya instaladas. Sí. No, no. Desastroso lo que han hecho con seguridad en la provincia. Yo otras áreas tampoco... Lo mismo, tío. Ni miremos otras áreas. A nivel seguridad, ¿vos querés saber qué pasa en la calle? No hay Estado. La provincia de Buenos Aires... A ver, no quiero generalizar. El conurbano bonaerense, la verdad es que está en manos de nadie. Y los vecinos mismos, hoy, más allá de si estás encuesta te dan o no, que la gente pide primero la seguridad, segundo la inflación. No, no. No se puede vivir. No tenés Estado. No se puede vivir. Y donde vos mires, donde preguntes, alguien le roba... La semana que viene, la semana que viene, vamos a tener el informe, un informe interanual de robos de autos. Está bien, a ver, no tenés Estado por un lado y no tenés Estado por el otro, porque tampoco la justicia brilla por su ausencia. Fiscales y jueces ni se preocupan. ¿Vos sabés qué? Se rompió toda la cadena. Sí. O sea, se rompió. El sistema carcelario se rompió. Desapareció el Estado, Carlos. El tema de todo el tema de seguridad, que incluye la justicia, desapareció el Estado. ¿Pero por qué desapareció? Porque le debe ser más negocio a esto. ¿Pero qué negocio es que te maten un vecino, que te roben la puerta a tu casa? Pero si no te cambia primero, no te cambia el resultado electoral. La verdad no te lo cambia. Ninguna elección se perdió por inseguridad. Los jueces siguen siendo jueces, los fiscales siguen siendo fiscales, no pierden su laburo, no se complican la vida con delincuentes, los diputados y los senadores siguen cobrando la dieta, no modifican leyes para que esto no pase. Tío, es un negocio, es win-win esto. Pero pará, vos votás, yo voto. ¿A vos no te afecta si vivís con inseguridad? ¿Yo? No, pero evidentemente, por el resultado de las elecciones, la mayor parte de la gente no toma en cuenta la seguridad, ni toma en cuenta la falta de justicia, ni toma en cuenta la vagancia de los legisladores. No lo toma en cuenta, Carlos, si no tendrías otro resultado electoral. Sí, tampoco le quiero caer solamente al ministro de Seguridad, porque realmente aquellos que tienen que legislar... No, no, es el Estado General con los tres poderes. Sí, sí, no, no he dicho nada tampoco. Es el Poder Judicial, es el Poder Legislativo y es el Poder Ejecutivo. ¿El Congreso lo están usando o no? Para ir a descansar, supongo, yo no lo sé. ¿Sabes que la actualización del Código Penal o del Régimen Penal Juvenil ni siquiera lo abordaron? No les importa nada porque no les modifica un resultado electoral. En definitiva, lo único que quieren es seguir estando donde están, seguir cobrando lo que cobran, seguir haciendo negocios y los hacen. ¿Puedo mirar el otro lado que no es la política? Esa gente que hoy es diputado, senador, o que va a ser diputado y senador... Vive mucho mejor que vos. ¿Pero no tiene familia? No les pasa nada. ¿No tiene miedo que le maten a un familiar? Te voy a hacer la misma pregunta que te hice siempre. ¿Alguno de todos los videos que pasas todos los días incluye familia o legislador? No. Por eso. ¿Pero es casualidad entonces? Sí, debe ser casualidad, es una casualidad gigantesca. Porque hoy te roban, le roban a cualquiera. Sí, evidentemente a cualquiera no. No, evidentemente lo que le pasó a nuestro compañero, a Guille Murphy, no le dispararon de casualidad dentro de la casa. O sea, es una lotería esto. Bueno, yo a mí, yo te digo la verdad, lo que vengo contando hace mucho tiempo, me asusta cómo está con Urbano, la verdad lo digo. Narcotráfico y delincuencia avanzó como nunca antes. Tenés razón en asustarte. Cuando el Estado se corre, tenés razón en asustarte. Porque se corre todo el Estado, de vuelta. Se corre Kicillof desde la gobernación, con Berni, que no existen. Se corre el Poder Legislativo sin una sola sanción de ninguna ley que permita que estos delincuentes detenen la cárcel. Y el Poder Judicial, que olvidaste, no le importa nada. Nada. Ni el Poder Judicial, ni los fiscales, que el Ministerio Público, no les importa nada. Nosotros lo venimos advirtiendo, la cosa viene cada día.